Bueno, vamos a empezar el ejercicio 10. Dice, si el volumen de un gas es de 3.420 mililitros a una presión de 2,17 atmósfera, ¿cuál es la presión si el gas se expande 8,75 litros? Voy a identificar los datos que me han anunciado y tengo un volumen de 3.420 mililitros. Presión, 2,17 atmósferas. Tengo como incógnita una presión del gas final, así que ahí ponemos un signo de interrogación. Dice, si el gas se expande a un nuevo volumen, que es de 8,75 litros. No tenemos ningún dato de la temperatura, así que vamos a suponer que la temperatura es constante. Temperatura constante. Vamos con la fórmula. Que dice, que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Esto sobre la temperatura 1 y esto también sobre la temperatura 2. Pero como dijimos que la temperatura constante podemos cancelar. Entonces solamente utilizaríamos la primera fórmula. Hago el reemplazo verificando el tema de las unidades. Tenemos 2,17 atmósferas, que está correcto, por el volumen. El volumen es de 3.420 mililitros. O sea que esto sería 3,420 litros. Porque sabemos que 1 litro es igual a 1.000 mililitros. Bueno, entonces completo acá. Sobre el volumen de 8,75 litros. Puedo mirar las unidades y ver que se puede cancelar litro con litro. Y el resultado me va a caer en atmósferas. Así que me resta hacer la cuenta. De 2,17 por 3,420 litros. Dividido 8,75. Esto nos da un valor de 0,848 atmósferas. Y digamos que el volumen de 8,75 litros pues tiene... Así que el volumen de la mitadating. Así que el volumen de 8,75 litros, que ha sido un overlap de militador... No lo reese el nivel de 8,